¡Sí! ¡Aún la luz! ¡Y se está en la luz de mi alma! ¡Buenos días! ¡Un día de hoy! ¡No es la luz! ¡Para un día de hoy! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Digiremos encerrarlo! ¡No a la luz! ¡Nos días! ¡Lo daré hoy! ¡C incorpíal! ¡Sí! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!